Mientras eso estaba ocurriendo, camino a Huehuetenango, nosotros por supuesto aquí hemos verificado información porque hay que resaltar que al principio se habilitó el gimnasio de la localidad de Soloma para poder ahí recopilar los cuerpos de los fallecidos. Además, el centro de salud colapsó debido a que era muy pequeño y había gran cantidad de personas como lo ha manifestado en su enlace Julio Hernández, que están siendo rescatadas con vida. Y precisamente tiene usted en su pantalla el recuento de los daños, 11 personas fallecidas, una vivienda soterrada, un microbus bajo tierra, dos personas heridas y les decíamos anteriormente y se resalta que ha persistido la lluvia en el lugar. Justamente hace algunos momentos el presidente se ha manifestado en su cuenta de Twitter dándole el pésame a las familias y justamente dice así, ni más sentido pésame para los familiares y amigos de las víctimas de la luz en San Pedro Soloma, Huehuetenango. Y es que todos los guatemaltecos, al igual que el presidente, sentimos el dolor de los familiares que ahora ante esta tragedia tienen alguna persona que ha pasado ya a la otra vida. Pero nosotros, por supuesto, le tendremos más información de la conferencia que ya en unos minutos estará por iniciar para verificar las acciones que se van a tomar al respecto. Y justamente mientras esta conferencia inicia, nosotros vamos a hacer una pausa, pero por favor, quédese con nosotros. Todavía hay mucha información que usted debe conocer. Ya regresamos.